Tenemos que retomar el tema de la ley de emergencia sanitaria y es que han existido diferentes reuniones por parte del sector médico y qué es lo que han decidido aquellos que conforman, por ejemplo, los colegios médicos. Retomar las medidas de presión con testa normativa desde la próxima semana en rechazo a la misma. Las medidas serían desde el 15 y 16 de marzo, pero con atención de emergencias y pacientes con COVID-19. Hoy se tiene programado una reunión del Consejo Nacional de Salud con ASA en el departamento de Santa Cruz para radicalizar las medidas de presión y cuáles van a ser de aquí en adelante las nuevas medidas.